Soy Mónica Santino, directora técnica de la nuestra Fútbol Feminista de la Villa 31 de Retiro, de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos participando del segundo taller de Mujer y Fútbol en el marco de este encuentro, el número 34, plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas, no binarias. Muy contentas y orgullosas porque el fútbol entró en la agenda de mujeres, el derecho al juego es muy importante porque a partir del fútbol hablamos de la colonización de nuestros cuerpos, de lo que nos dejaron jugar y de lo que no y de todos los avances que hemos conseguido en el fútbol de mujeres en el último tiempo. Tenemos nuevos desafíos, el nuevo desafío es pensar en el fútbol feminista y pensamos que el fútbol feminista es ese que tiene conciencia de clase, conciencia de género, conciencia política y que no se conforma solo con jugar sino pensar en cómo agrandar los límites de la cancha para que entremos todes. Por eso estamos en La Plata y a punto de organizar una gran columna vinculada al fútbol de mujeres que creemos que va a ser histórica.